Si ustedes quieren mejorar su estilo de vida, quieren mejorar sus hábitos, quieren comenzar una vida llena de actividad física y por supuesto acompañarlo de una buena alimentación, pero tienen ciertas dudas, presten mucha atención. Nos acompaña Bania Meneses, gerente propietaria de Light Catering y SPA, con quien estaremos hablando de alimentación y actividad física. ¿Cómo estás querida Bania? Buenos días, bienvenida. Buenos días querida Aira Is, buenos días a todas las personas que nos ven en sus casitas. Como siempre muy contenta de estar con ustedes y como decías en la introducción, vamos a hablar de la alimentación con la actividad física. Justamente este tema surgió a raíz de que muchos pacientes nos consultan acerca de esto, cuál es en realidad la actividad física que me va a ayudar a que yo pierda grasa, a que baje de peso, a tonificar, a crear masa muscular, hipertrofia muscular y demás. Entonces, lamentablemente como siempre les digo, hay mucha mala información acerca de esto. Mientras más información hay en las redes sociales, contenido, al mismo tiempo hay mucha mala información. Entonces, muchos vienen con la consulta de necesito qué tipo de actividad física voy a hacer o estoy haciendo actividad física para bajar de peso o para perder grasa. Entonces, esa mala información hace que muchas personas vayan a descuidar la alimentación porque piensan que con actividad física van a perder la grasa, van a bajar de peso y eso no es cierto. La única manera de bajar de peso y perder grasa es haciendo un déficit calórico, pero bien estructurado. Eso es muy importante. Hecho por personas que sabemos cómo hacerlo. Justamente valga la redundancia porque tenemos que no solamente bajar las calorías. Ese es el déficit calórico. Tengo que comer menos de lo que mi cuerpo necesita, consumir menos, pero tengo que tener un aporte suficiente de proteína, de carbohidrato, de grasa, de vitaminas, de minerales, de fibra. Entonces, para tener buenos resultados. Son muchos factores que influyen. Y para que esto sea adecuado a cada persona, necesitamos saber hacer una evaluación previa, no solamente del peso, porcentaje de grasa, índice de masa corporal, decirle cuál es su peso ideal, tomar las medidas para ver cómo está o dónde está localizada la grasa y ver también el riesgo cardiovascular, sino que también tenemos que adecuarnos a los hábitos que tiene cada persona, gustos y preferencias y por supuesto la actividad física que realiza. Porque muchos nos dicen, pero yo he bajado de peso haciendo actividad física. Entonces, quizás la razón sea que sí, haciendo actividad física aumentamos nuestro gasto energético, nuestro gasto calórico. Entonces, inconscientemente estamos haciendo un déficit calórico porque estoy gastando más calorías mediante la actividad física. Pero no es que eso me esté haciendo perder peso y mucho más que me esté haciendo perder grasa. No existe, por ejemplo, un ejercicio que sea localizado y demás para que yo pierda grasa de cierta parte del cuerpo que me molesta, sino que eso yo lo debo acompañar de la alimentación correcta, de una alimentación, por ejemplo, con carbohidratos, porque los carbohidratos hacen que yo pierda grasa y que no pierda líquido, que no pierda masa muscular. Entonces, muchas personas cometen el error de, voy a empezar a hacer actividad física, cardiovascular, por ejemplo, y voy a cortar los carbohidratos porque quiero bajar de peso y quiero tonificar y demás. Entonces, es la típica persona, yo les digo, que es así delgada porque está comiendo menos, está haciendo un déficit calórico mal hecho, pero lo está haciendo. Y además, con pancita lo vamos a poner así con grasa localizada. Y vemos mucho, mucha cantidad de gente así delgada con grasita localizada porque no está consumiendo carbohidratos. Los carbohidratos hacen que se pierda grasa. Además, es como que, imagínense que va a agarrar la grasita de la mano y va a hacer que circule por el camino correcto. Entonces, es muy importante saber eso. Y muchas personas a veces piensan que con el trabajo del peso del mismo cuerpo van a empezar a crear masa muscular. El cuerpo tiene un límite, ojo. Podemos tonificar, podemos bajar, voy a aumentar mi gasto calórico. Es saludable, obviamente, es la actividad física. Pero si ya quiero crear una hipertrofia muscular, aumento de tamaño, crear masa muscular, entonces tengo que tener una alimentación también específica. Al margen de eso, trabajar con peso, con peso extra al de mi propio cuerpo. Entonces, de esta manera surgen también incógnitas y a veces errores en la alimentación de ¿debo consumir sí o sí una proteína en polvo extra? No, porque lo que es esta proteína, y alguna vez se los había dicho, es justamente sustituir a la proteína animal que viene en los alimentos. Entonces, si no puedo consumirla, es por eso que consumo la proteína en polvo. Pero esta se puede consumir, se puede llegar a ese requerimiento extra que tenemos para crear la masa muscular mediante la alimentación. Alguna vez se los había dicho, una scoop de proteína es más o menos, se iguala a la proteína de 100 gramos de pechuga. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros en la ECT y es para las nutricionistas, junto al médico, elaboramos la alimentación que ustedes necesitan de acuerdo a los objetivos que tengan. Y no solamente si quiero estar sano, si quiero bajar de peso, si quiero crear masa muscular, sino si tengo, por ejemplo, diabetes, colesterol elevado, hipertensión, si tengo los triglicéridos elevados, si no quiero enfermarme, quiero mejorar mis defensas, si estoy embarazada, si estoy dando de lactar, porque para todo eso, si tengo, por ejemplo, eritrocitosis, para todo eso nosotros hacemos que la alimentación se adecue a sus necesidades nutricionales, pero también que sea habitual, porque queremos que ustedes aprendan a alimentarse. Como siempre les trajimos un ejemplo, en este caso ya no están en los envases, están puestos en platos, porque muchas personas quieren saber cómo se ve la alimentación ya puesta en un plato, cómo se ve para ya ser consumida. Miren mi desayuno al día de hoy, esta es mi dieta, por ejemplo, para los requerimientos que yo tengo, para el tipo de actividad física que yo estoy realizando, que es con el peso de mi mismo cuerpo, como es pilates, por ejemplo. Entonces, este es mi requerimiento calórico de proteína, de grasa, de carbohidratos y demás. Esta es la dieta, siempre les digo, para mí, para Bania Menezes. Nosotros personalizamos la alimentación para cada uno. Miren mi desayuno, tengo un delicioso revuelto de huevo, además tenemos acá verdura, y tengo mi pancito, además hecho con harina de sésamo. Este es mi desayuno, tengo proteína, tengo carbohidrato y tengo verdura, que es la recomendación que siempre se hace. A media mañana tengo un delicioso budín de mandarina y frutos rojos entre las 10, 11 de la mañana, hace que yo llegue con menos apetito al siguiente tiempo de comida, además que también es una fuente de proteína. Miren mi almuerzo, tengo una deliciosa mezcla. Miren mi cantidad, además. Estoy en un déficit calórico, ojo, pero eso no quiere decir que yo deje de comer. Tengo mi enrollado de pollo, adentro tengo verduras, tengo jamón, tengo queso y tengo huevo también, así tengo más proteína. Tengo además pasta, se puede, se debe consumir carbohidrato. Verán ustedes, es cuarta parte del plato de carbohidrato, cuarta parte del plato de proteína, y lo que nos resta es la verdura. Verdura bastante colorida, para así asegurarme de un suficiente aporte de vitaminas, minerales, fibra y por supuesto agua. Medio plato de verdura, cuarta parte de carbohidrato, cuarta parte de proteína en este caso. Además que es una preparación deliciosa, con la cual la voy a pasar muy bien en la tarde. Tengo un delicioso rolito de canela. Mira, esta tarde esto se va conmigo, donde yo vaya, se va en la cartera, puede tomar un tecito con las amigas, o en la consulta nutricional, por ejemplo, me voy a dar mis minutos libres, por decirlo así, para consumirme en merienda de la media tarde. Eso se puede consumir con té, mates, jugos, refrescos servidos, infusiones y demás. Y en la noche, una preparación deliciosa. Miren una hamburguesa. En este caso tengo una hamburguesa de lenteja, que además viene con una salsa de ajo deliciosa, que a mí me encanta. Y además, como siempre les digo, la porción tiene queso, tiene jamón también, tenemos proteína, tenemos carbohidrato con el pancito. Es un pan delicioso que se va a elaborar también aquí. Vamos a ir jugando con los colores también, para que sea más atractivo. Y además tengo una ensalada bastante colorida nuevamente. Esta es la comida que preparamos en la ICAT, y es un servicio personalizado, además que está con promociones imperdibles. Hasta el 30 de septiembre, por el mes de la primavera, tenemos cualquier servicio por tan solo 900 olivinas. Así es, usted que acaba de ver en casita esta alimentación, las cinco comidas al día, de lunes a viernes, personalizadas, con la evaluación médico-nutricional inicial para la personalización, los controles, el seguimiento, el asesoramiento. Además, si usted hace números, al día le va a costar tan solo 45 bolivianos. Hagan cálculos, ayer en qué gastaron 45 bolivianos. Ustedes por ese precio pueden tener las cinco comidas, además que su salud va a estar en manos de profesionales. Y no solamente eso, sino que, ya les digo, empieza a ser un poco más de calor aquí en La Paz, vamos a empezar a mostrar un poquito más de piel. Tenemos los servicios de modelado corporal, por ejemplo, donde podemos perder de 10 a 15 centímetros, con la medicina estética no invasiva. Entonces, hay aparatos, máquinas, tratamientos que pueden sustituir a una cirugía y podamos perder de 10 a 15 centímetros, igual por tan solo 900 bolivianos, son 20 tratamientos en 10 sesiones. Y, por supuesto, los tratamientos de medicina estética facial con nuestro médico, maestro en medicina estética, donde vamos a ver, por ejemplo, la aplicación de fillers, de toxina botulínica, la dipostructuración y muchos otros tratamientos. Por ejemplo, la toxina botulínica en una promoción imperdible de tercio superior, tres zonas por tan solo 900 bolivianos. Y tenemos muchas otras cosas más, pero aprovechen esta promoción hasta el 30 de septiembre. Y nos encuentran en dos lugares. Estamos en la zona sur, final 21 de Calacota, cruzando la costanera. Estamos en la plaza de Oquizamaña. Nos pueden llamar al 705-43321. Y también en la avenida Arce, al lado de un y medio edificio, Colombia. Primer piso, oficina número 4. Nos pueden llamar al 706-22334. Eso saluda en manos de profesionales con precios imperdibles. Cualquier servicio, por tan solo 900 bolivianos, hasta el 30 de septiembre. Se echen en casa hasta este 30 de septiembre, tanto promociones en alimentación, como en tratamientos de estética facial y corporal. Tuvimos una explicación bastante completa, querida Bania, sobre la actividad física, más una buena alimentación y los resultados que podemos obtener según nuestras necesidades y nuestros requerimientos. Siempre con comida deliciosa, Bania. Qué rica estaba esa empanadita, ese rollo de canela, perdón, para un buen gusto, ¿no? A las horas de tomar el té por la tarde o a cualquier hora del día. Bania, te agradecemos. A ustedes las gracias, que tengan un excelente resto de semana. Besos y abrazos para todos. Que tengas una buena jornada y un buen resto de semana igualmente. Amigos, nosotros continuamos con más y tenemos sugerencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!